El desastre de la inseguridad, otra vez, con una noticia que llega, en este caso, desde la zona de Quilmes, Quilmes Oeste. Fíjate lo que pasó. A los gritos, en el intento de defenderse, termina alertando al resto de los vecinos, pidiendo ayuda. Las cámaras de inseguridad, que en muchos casos tienen también la posibilidad de captar el audio. El grito de desesperación de la víctima que estuvo con la muerte enfrente. El delincuente, la basura esta le dispara, no sale la bala, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y este hombre salva su vida. Para robarle el celular. Estamos hablando de un intento, de un robo de un celular. Un robo motochorro, fíjate, se detiene la moto, se baja uno, allí gatilla y no sale la bala. Otra sería la historia, porque evidentemente los delincuentes llegan dispuestos a todo, dispuestos a matar. Qué desesperante, qué injusto que sigamos soportando esto todo el tiempo, todo el tiempo. Algunas camas de seguridad, en este caso una que además de video tenía audio, pudo captar el momento. Mirá cómo salen los vecinos, no entienden nada. Uno sale a la calle, vuelve a su casa caminando y puede ser víctima de una situación de estas características. Por un celular de porquería, por un par de zapatillas, te apuntan a la cabeza y te disparan. En este caso la bala no salió. Pero es un daño que te queda para siempre, ¿no? Tener la muerte enfrente, el grito desgarrador de este hombre. Si podemos, volvamos a escucharlo. Es impresionante. No me pegaron, ¿no? Este es el final de la historia. Con la voz quebrada. Escucha la secuencia de nuevo. Uno se queda con eso, ¿no? Están insultándolos a la distancia cuando no solo te sacaron el celular. No me pegaron, no me pegaron. Te roban la tranquilidad, la paz, te roban. Sí, sí, porque además se escucha una detonación. Es decir, la arma funcionaba, funcionaba la arma. Primero dispara al suelo, el primer balazo sale y el segundo no. Vamos a estar trabajando en vivo enseguida. Está llegando Vicky Márquez al lugar, allí Quilmes Oeste. Repetimos dónde ocurrió este último hecho de inseguridad. Registrado por las cámaras también con un sonido espeluznante enseguida. No es un caso aislado, ¿eh? Esto pasa muy, pero muy seguido. Gracias.